La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 10, versículos 1 al 7. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos del Cebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde queremos decirte que el reino de Dios está más cerca de lo que crees. Está en tu vida cuando decides arrepentirte, creer en el Evangelio y vivirlo. Y en ese sentido, el Evangelio que hemos escuchado tiene tres palabras importantísimas. La primera, les dio poder. Poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Sería un poder muy reducido pensar que los espíritus impuros son solamente esos demonios que hacen revolcar a la gente, o toda clase de enfermedades y dolencias físicas. El poder va mucho más allá de eso. El poder es la capacidad, es la habilidad, es la responsabilidad de hacer algo por otros. Y en cuanto a los espíritus inmundos, estamos hablando, y cómo me gustaría ver gente predicando y expulsando esos espíritus inmundos llamado crítica, llamado injurias, llamado chismes, llamado mal genio, amargura, desesperanza, angustia. Esos son los espíritus inmundos de la actualidad. Esos son los espíritus inmundos que nos alejan de Dios, llamado egoísmo, orgullo, vanidad. Curar toda clase de enfermedades y dolencias, las enfermedades del alma, especialmente aquellas que incluso atentan contra la vida. Segunda palabra, estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón. San Mateo, como otros apóstoles, siempre van a nombrar de primero a Simón. Pedro, ¿por qué? Porque lo reconocen como la autoridad, el guía, el líder, el que escogió Jesús para construir su iglesia. Por tanto, es en Pedro en quien la iglesia tiene su fundamento, su cimiento, en medio de Jesús, que es el que lo elige. Y tercero, vayan, los envió Jesús. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos. ¿Cómo se acerca al reino de los cielos? Se acercan aquellos que se abren para servir al Señor. Aquellos que se abren en su corazón, sobre todo, para hacer presente a Dios en sus vidas. La vida cristiana es eso, un estilo de vida para vivirlo. Qué irónico que muchos llamándose cristianos no viven como tal. Ánimo, que esta cuarentena es parte de la buena noticia de Jesús, en la cual nos transformamos en mejores cristianos. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.